Música Entonces nada más lo que tienen que hacerse es poner en partida pública, irse a la Y en social O ya sea en Playstation creo que es... No estoy bien seguro, creo que es el triángulo, no me acuerdo Y lo ponemos aquí en Y y como ven aquí salen estas escuadras que mis amigos han creado Son estas tres Y como ven aquí tengo una invitación de la banda del Moco que me ha invitado Entonces para crear tu clan, tu escuadra nada más se vienen aquí Les va a aparecer esto, se van con el botón RB creo, o LB no, no, acuerdo Cuadras aquí en crear o buscar, y aquí como ven las escuadras de amigos Estas son las que sus amigos han creado Y escuadras populares son las como top del mundo Y como ven aquí sale esta que tiene 5.845 miembros Son demasiados Y dice establecido en noviembre de 27 de 2015 La verdad es que no sé por qué salgan algunas conversas que salen en 2014 La verdad es que no sé por qué ¿Qué? 2022 What? Porque a lo mejor tienen ellos la fecha trazada o no sé la verdad Pero sale así, entonces luego vamos aquí Aquí si quieres encontrar una escuadra que tus amigos se hayan creado La verdad van aquí El nombre del clan De la escuadra, perdón Y sale el tamaño de la escuadra Cuántos miembros son De así, de unos 50, 51, 200 y todo eso Como ven aquí, si esta en pública o privada Y aquí le cambian Entonces además creamos aquí una escuadra Como ven aquí Nos sale el nombre De la escuadra Le vamos a poner Los Youtubers Porque YOLO Ahí están los Youtubers Y tipo de escuadra privada Privada, perdón Y pública Y aquí ya ustedes pueden poner aquí Como ven aquí la información dice que Puedes expulsar a gente A los miembros Y los puedes bloquear a los miembros No sé cómo sea eso de bloquear y expulsarlos Y también puedes invitar en privada También puedes hacer lo mismo Que es invitar Tienes que invitar para que se puedan unir Y en la pública se pueden unir como sea Como si fuera una partida Cuando tienen la sesión abierta Y se une cualquiera Entonces como esto Se pueden unir en pública y en privada Tienes que invitar para que se puedan unir Y te puedes expulsar y bloquear a los miembros Y aquí puedes agregar una descripción No sé, lo que sea Entonces aquí pones un emblema que tú quieras poner Por ejemplo vamos a dejar este Y crear una escuadra Y aquí ya se creó la escuadra Bueno, nada más tenemos que agregar a los miembros Por ejemplo Pones a tus amigos que quieres agregar Lo ponemos aquí Omitir por ahora Por ejemplo Si creas una escuadra Visita el cuartel general de tu escuadra Y crea un marcador aproximado para tu escuadra Organice su vitrina y mucho más Ok, aquí tenemos esta escuadra que hemos creado Ponemos aquí Sale aquí Destacado, sin contenido Mensaje Prepárense para jugar Aquí en gregatos que son los miembros Que esto lo soy yo Porque lo acabo de crear Aquí el crear Marcador de escuadra A ver, vamos a crear una nueva Carrera, lo trató Dominio, punto caliente Elegí el marcador gráfico A ver No sé qué sea esto Pero un marcador pensado Según las estadísticas de carrera de tu escuadra Incluye puntuación Puntos por minuto 10 por minuto Partidas jugadas Tiempo jugadas La verdad es que no sé Pero vamos a poner dominio Sí, también vamos a poner dominio Por ejemplo Principales Elegí orden de determinado Pues ponemos Yo que sé Las bajas Y elegir Marco temporal General Elegir marcador Pensado de la escuadra Puedes actualizar ahorita En el modo Orden O marco temporal Cuando quieras Como ven aquí sale todo esto Y es como Si están todos tus miembros Aquí puedes Poner Aquí salen todos Los miembros Que están en tu escuadra Y por atrás Mie quieres estar en el top 1 Y todo Y eso Y aquí sale mi vitrina Y aquí creo que puedes compartir Tus emblemas Pinturas Clips Y capturas Y todo eso Pero estoy seguro Si tú las puedes usar también Por ejemplo Si un compañero Comparte algo No sé Y sale aquí Entonces no sé la verdad Cómo está esto Pero no sé La verdad es que no sé Aquí en el administrador Sale Como yo soy el jefe Pues puedes aquí poner cosas Como por ejemplo Borrar la escuadra Cambiar el nombre Cambiar el tipo de escuadra El resumen de información Emblema Y todo esto La verdad Entonces Esto es algo nuevo Yo no había visto Entonces Como quiera Yo les hago informar Así que yo me despido Un saludo